Primero dijeron que nos sacaba granos en la cara, después de que engordábamos de una manera descomunal y que era mejor no comerlo. Pero la verdad es que el chocolate soluciona desde un problema de síndrome premenstrual hasta nuestro corazón roto. Y es la verdad, ¿eh? Claro, siempre y cuando, fíjate bien, forme parte de nuestra alimentación, el chocolate nos va a hacer adelgazar. Sí, irónico, ¿no? Pero cierto. Correcto. Según investigaciones, dijeron que si el chocolate formaba parte de nuestro desayuno, lo que iba a hacer es darnos energía durante todo el día. Y como las actividades que tenemos, por ejemplo, es pues lavar, planchar, hacer de comer, cuidar a los niños, ir a la oficina, eso va a permitir que lo quememos. Así que vamos a tener energía durante todo el día y eso al final de cuentas, al subirnos a la báscula, se traduce en tan menos kilos. ¿Qué tal? ¿Ustedes le entran a comer chocolate y adelgazar? Yo por si las moscas, ahorita voy a pedir un kilo. Ja, ja, ja.